Pues si te soy sincero, a mí me pareció bien y hasta me agradó que Joaquín viniera a asegurarse de mis interacciones contigo. Eso significa lo mucho que te quieren. Sí, sé que me quieren mucho, pero no me gusta que organicen mi vida a mis espaldas. Mujer, pero entiéndelos, para ellos esto es muy raro. Yo hasta ahora he sido siempre el tío Damián, bueno, aparte de su jefe, y que ahora vaya a ocupar el puesto que en su día ocupó su padre, pues es raro para ellos. Sí, eso es verdad. ¿Tus hijos lo saben? No, no he tenido oportunidad de contárselo todavía. Me gustaría reunirlos a los tres para decírselo. ¿Y no tienes miedo de su reacción? Sé perfectamente cómo va a reaccionar cada uno de ellos. Los conozco muy bien y no espero sorpresas. Y lo bueno es que a Jesús ya no le pilla de nuevas. A pesar de eso, tú y a Jesús... No, pero no tengas miedo, mujer. Confía en mí. Yo sé manejar los asuntos de la familia. Llevo años sacando adelante esta casa y a la fábrica. Tus disgustos te ha costado. ¿Qué? ¿Qué casa? Venga. ¿A dónde me llevas? Bueno, todavía es muy tarde para escuchar el parque, pero nos queda algo. Eso que inventó el ser humano hace tanto tiempo y a lo que llamaron música. ¿Bailas? ¿Estás loco? Me concede este hombre. Vamos a despertar a todo el mundo. ¿Qué pasa? Es muy tarde. Debo irme ya. Todavía no. No, 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 no ¡Gracias!